Este Madrid que yo estoy viendo en Marca Televisión y en La Sexta, los partidos, este Madrid para mí no necesita Neymar, por eso yo creo que es que el Madrid se está dejando hasta llevar de la situación. Salvo que, y ahí a lo mejor le puedo dar la razón a mi queridísimo Merchan, este globo se esté inflando para ponerlo imposible y haya un vuelo relámpago desde Pekín hasta Brasil y llegue el Salvador y diga, lo imposible, aquí está, un nuevo milagro de Florentino Pérez. Esa es para mí una remota posibilidad. Pero Robert, has dicho que no hace falta Neymar al Madrid. ¿Y el Kun Agüero le hacía falta? Sí, sí, para mí sí. El Kun Agüero sí, o sea, quiere decir que no es tampoco de locos pensar que puede haber otro fichaje. Estamos hablando, el Kun Agüero es un craje mundial y me parece para mí un error grave del Real Madrid no ficharlo. Y sobre todo por la cantidad por la que ha salido, que a mí me parece barata, 45 kilos.